Bueno amigos pues hoy la Juventus gana con un golazo de Dybala, un partidazo y un golazo de Dybala que está en un estado de forma fenomenal y que le da el pase como primera de grupo a la Juventus sin embargo las cosas no están cambiando para nada pero antes de empezar quiero recordarles descargar la app totalmente gratuita de OneFootball disponible en Android y IOS, no se pierdan nada de sus equipos y jugadores favoritos les dejaré un link en la descripción para que la descarguen yo quería comenzar con Dybala porque me parece que Dybala está teniendo los últimos partidos muy buenos Dybala está mejorando muchísimo, es muy diferente al Dybala de la temporada pasada lo cual me alegra muchísimo porque está jugando muy bien o sea hoy es un partido en el que está inspirado regates o sea es que yo puedo decir que el juego de la Juventus no me gusta y es que en ese sentido tampoco me gusta que un jugador como Dybala también se esté desperdiciando porque también Dybala se está viendo perjudicado de este juego tan malo de la Juventus y hoy es que es eso amigos, o sea la Juventus tiene más la posesión sí la Juventus tiene la posesión pero no genera nada de hecho el Atlético tiene más remates que la misma Juventus o sea parecía que era un partido en el cual teníamos que ver cuál de los dos equipos quería anotar menos un gol porque el gol de Dybala viene de un tiro libre y sí Cristiano no está metiendo los últimos tiros libres de hecho él tiene una jugada similar del otro lado donde mete el gol Dybala con un ángulo tal vez un poco mejor pero se la da a Pjanic Dybala en este caso hace un gol de tiro libre pero lo que quiero resaltar aquí es que el gol de la Juventus viene por un tiro libre si Dybala no hace gol de tiro libre es que la Juventus no mete goles hoy y es que el dato más abrumador de todo esto es que Cristiano Ronaldo solo hizo un remate en todo el partido y yo creo que muchas personas se confunden un poco porque creo que sucedería lo mismo por ejemplo con otros jugadores hoy vemos por ejemplo al PSG y Neymar en la segunda parte es que no tiene nada de opciones porque el Madrid le corta el juego al PSG es que Mbappé tiene la que tiene pero no es que Mbappé haga algo tan increíble y es lo mismo con Cristiano, o sea Cristiano también necesita de sus compañeros necesita del juego del equipo, participar más en el juego del equipo pero yo simplemente decidí pues no ponerle tanta atención a este partido y preferí concentrarme más en el del Real Madrid contra el PSG porque vemos desde el inicio el once con el que sale Sarri evidentemente no sale con Kedira pero es que esto no va tanto en sí con Kedira o sea Kedira obviamente no es un jugador que desde mi punto de vista si quieres tener un juego atractivo donde busques hacer muchas jugadas de peligro generar bastante, no es el jugador idóneo para estar ahí pero es que si pones a Bentancur pues no hay tanta diferencia obviamente Bentancur me parece más bueno que Kedira pero no es un jugador puramente ofensivo y es que por ejemplo cuando está Cristiano ya sabemos es un partido contra el Atlético necesitamos jugadores ofensivos porque Cristiano arrastra mucho las marcas Cristiano tiene siempre hombres encima obviamente el Cholo Simeone también habla de él en rueda de prensa y también en el campo habla poniéndole las marcas que le pone a Cristiano Cristiano está siempre con jugadores encima hoy vemos que a Cristiano le dan ese pisotón en la pantorrilla que no sé por qué no sacan la roja ni revisando con el VAR bueno está bien parece que hay que acostumbrarse a que Cristiano es el costal de ciertos jugadores y que no se le va a proteger ante esto porque claramente van a pisarle faltas y más faltas a Cristiano pero la Juventus no puede tener un juego más ofensivo cuando juegas contra un equipo que es defensivo de por sí y tienes tú a Matuidi, tienes a Bentancur y aparte sales con Danilo en la banda derecha y es así amigos como que la Juventus es una vergüenza es una vergüenza ver jugar este equipo es que parecía que competía con el Atlético a ver quién jugaba peor pero con el balón solamente hacen 6 remates 2 de ellos al arco y el jugador que más remata al arco es Dybala Dybala hace 3 remates Higuaín cuando entra no hace ni un solo remate hoy el Atlético me parece que terminó perdonando a la Juventus creo que el Atlético tuvo mejores opciones de marcar tan solo Saúl tiene más remates que el mismo Dybala tiene 4 remates el Atlético de Madrid pues ustedes lo pueden ver aquí o sea 15 remates tal vez solo 2 al arco pero son los mismos que la Juventus y el Atlético de Madrid tampoco es un equipo que en estos momentos digamos es un gran equipo está dominando en la liga española la verdad es que no y la verdad es que creo que la Juventus con los jugadores que tiene a pesar de que hoy no esté Douglas Costa por ejemplo que lo he mencionado creo que tiene el equipo para salir a ganarle ok hoy no está Rabiot por ejemplo en el equipo Emrechan no está en Champions pero puede salir con Ramsey en el medio campo en lugar de Bentancur ya tienes a Matuidi Matuidi hace labor defensiva por Cristiano tienes a Dybala y a Cristiano arriba pero juega debajo de ellos con Bernardeschi tal vez y así tienes un equipo que es más ofensivo pero tus cambios ¿cuáles son? ¿meter a Sami Kedira y a Bernardeschi para sacar a Ramsey y sacar a Bentancur? no sé amigos yo sinceramente creo que lo peor que le pasa hasta a Juventus es ganar los partidos porque no entiendo cómo es que las personas pueden criticar por ejemplo a Cristiano cuando solamente tiene un remate en el partido mientras en el Atlético hasta Thomas Partey tiene más disparos que Cristiano Ronaldo es que es increíble o sea Cristiano ni siquiera ni siquiera entra en contacto con el balón y es por la jugada en la que vemos si Cristiano se va a velocidad recorta a Thomas y pues sí apenas está recuperando un poco de las molestias que ha tenido evidentemente yo no creía que Cristiano y fuese a hacer un gran partido porque viene de las molestias creía que puede meter goles pero si la Juventus coopera un poco más en querer generar juego en querer generar oportunidades pero es que la Juventus no está generando nada y lamentablemente con estos resultados buenos entre comillas porque bueno son buenos resultados pero la Juventus no juega nada lo único que estamos viendo es cómo se va desperdiciando poco a poco lo que hace Cristiano Ronaldo y se nota una desesperación en que Cristiano sabe que puede dar más pero se ve limitado por el juego en colectivo de la Juventus a mí incluso lo que me sorprende es que en ese tiro libre en lugar de buscar disparar el arco porque no tiene opciones de la pase a Pjanic pienso que Cristiano también está demasiado colaborativo y creo que debería de intentar hacer algo más como en la jugada que hizo en el otro partido contra el Atlético ya en los últimos minutos porque prácticamente el juego del equipo le está obligando a que trate de hacer una acción individual lo cual también es bastante complejo porque Cristiano siempre tiene tres encima mínimo podrá tener uno pero no tarda nada en que llegue otro Cristiano siempre tiene la marca de dos encima y hoy vemos por ejemplo en Mbappé cuando estaba el verde encima de él Carvajal pues no es fácil para un jugador de estas características hacer algo pero es que sucedería con cualquiera lo mismo mencionaba de Neymar se está favoreciendo a que no veamos al mejor Cristiano pero pues bueno amigos a mí lo que me trata de consolar un poco es por ejemplo ver que entrevisten a Dybala después del partido y Dybala salga a decir que aún están trabajando en hacer que la Juventus tenga un juego más vistoso yo sigo esperando eso tal vez Sarri está tratando de hacer que la Juventus sea buena defensivamente por lo que les mencionaba desde el principio desde que él llegó que el Chelsea por ejemplo tenía problemas defensivos y que este Juventus iba a tener bastantes problemas defensivos tal vez es lo que está trabajando Sarri pero ya lleva muchos meses en esto y de verdad quiero creer quiero creer que esta Juventus va a cambiar va a jugar un poco más ofensivo porque no puedes estar contra el Atlético y tener solo 6 remates al arco y sobre todo Cristiano Ronaldo no puede tener solo un remate al arco amigos es que esto es no sé en qué equipo está jugando Cristiano no sé es lo mismo que con Alegri incluso es peor que con Alegri no recuerdo ni un solo partido con Alegri en el que Cristiano haya tenido tan solo un remate al arco y es que esto evidentemente no es cosa de Cristiano porque con la selección portuguesa vemos totalmente distinto lo que hace Cristiano en el campo y lo que puede hacer Cristiano y lo que te puede definir en el partido inclusive hoy podemos ver que la Juventus pues no tira centros a diferencia por ejemplo del Real Madrid que juega contra el PSG o sea el PSG me parece mejor rival hoy en día que el Atlético mucho mejor rival y tenemos un Real Madrid con muchísimos centros que cualquiera que lo esté viendo es como si pareciera que aún están esperando que esté un Cristiano ahí que esté empujando la pelota y es bastante triste ver que en la Juventus Cristiano sea el que tira los centros porque esa es la verdad o sea Cristiano es el que va se abre tira los centros y muy pocas veces vemos a Cristiano tirar esa diagonal hacia adentro o esperar algún centro para que el remate porque simplemente cuando hace algún movimiento o cuando está esperando alguna jugada en la que le manden el balón al espacio para él llegar desde atrás se tardan mucho o simplemente ni siquiera lo ven es como si no supieran con quién están jugando y después de eso tener que ver ruedas de prensa donde Sarri diga que Cristiano es el mejor que va a hacer que anote 40 goles y todo eso es que no cuadra no cuadra en lo absoluto inclusive que Dybala diga que están tratando de jugar un fútbol más bonito pues no tiene nada de bonito lo que está jugando la Juventus lo único positivo como digo creo que es el partido de Dybala o sea lo bien que está jugando Dybala a pesar del equipo o sea Dybala para mí está jugando fantástico me gusta ver a Dybala jugar y estoy seguro que cuando Cristiano esté en su mejor momento y sobre todo si esta Juventus jugara más ofensivo sería una dupla letal ver a Cristiano y a este Dybala inclusive a Douglas Costa y yo también me pregunto por qué no se podría ver una Juventus donde estén Higuaín, Cristiano y Dybala pero simplemente ya me he hecho la idea de que eso no va a suceder porque no sé qué le pasa a Sarri amigos no sé qué le pasa a Sarri y es que ahora hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo este grupo tiene al Atlético de Madrid en segundo lugar si el Atlético pasa como segundo lugar va a ser muy probable que uno de los equipos que le puedan tocar a la Juventus sea el mismísimo Real Madrid y el Real Madrid que juega hoy no creo que nos vaya a permitir ver la venganza que todos queríamos ver creo que el Madrid aplasta esta Juventus y si ya en este momento yo pienso que Cristiano debería de estar arrepentido en cierto sentido de no estar con jugadores como los del Real Madrid aunque claramente él era consciente de eso cuando se despide diciéndoles que son los mejores y que él va a un reto con la Juventus este es el reto o sea Cristiano en el Madrid fácilmente estaría notando muchísimos más goles que en la Juventus donde solo lleva 5 fácilmente llevaría 15 o al menos llevaría 15 es que sí estoy seguro de que Cristiano llevaría más de 15 goles en esta temporada y más viendo al Real Madrid y las jugadas que tiene pero como les digo pues lo único positivo de esta Juventus es Dybala y en cierta parte el sobrevalorado de The League que hace otro gran partido el partido pasado creo que salva a la Juventus y en este hace otro gran partido defensivamente así que menos mal que la Juventus fichó al sobrevalorado de The League pero ya basta ya de esta Juventus es que esto ya es inconcebible amigos así que espero les haya gustado ustedes pongan en los comentarios qué les pareció qué opinan de ese tan solo un remate de ese R7 y también de ese golazo de Dybala que posiblemente es el mejor jugador en forma de los 3 de arriba pero bueno ustedes pongan lo que piensen porque yo ya me estoy haciendo idea de esperar lo peor al igual que la temporada pasada aún tengo un poco de esperanza amigos pero no sé cuánta más pueda tener así que recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SÍ!